El edificio de las extintas empresas públicas abandonado desde hace más de 20 años será remodelado por la administración del alcalde Dionisio Vélez Trujillo. El proyecto actualmente se encuentra en licitación para la selección del contratista que ejecutará la adecuación, reparación y mantenimiento del edificio por un valor aproximado a los 6 mil millones de pesos. Esta es una obra que estábamos en mora de hacer los cartageneros, pues tenemos una hermosa edificación en el centro de la ciudad y la teníamos totalmente subutilizada. El distrito mientras viene pagando unos arriendos para que diferentes secretarías funcionen y consideramos que esos arriendos no se deberían estar pagando, que nosotros tenemos sitios donde ubicarla y por lo tanto arrancaremos esta remodelación. Tendremos unos ahorros mensuales alrededor de los 200 millones de pesos por arriendo, por seguridad, vamos a tener menos guardas, servicios públicos y además tendremos unas instalaciones mucho más confortables que las que actualmente tenemos. La nueva edificación contará con un sistema completo de aire acondicionado, rampas de acceso y un ascensor para personas en condición de discapacidad y de forma adicional se contará con otro ascensor para pasajeros de alto tráfico. Los trabajos deberían estar arrancando a finales del mes de marzo y pensaría yo que en esta administración no vamos a mudarnos, pero la próxima administración le entregaremos ya unas edificaciones para que puedan proceder a hacerlo. Con la puesta en funcionamiento del inmueble podrán funcionar de manera eficiente y digna las oficinas de la Secretaría de Planeación Distrital, del Interior y Convivencia Ciudadana, de Infraestructura, Hacienda y la Oficina Asesora de Informática.